bueno y muy bien sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.uy en este caso nos encontramos con rainbow no no con ghost recon en el último capítulo como pudieron ver ya completamos todo miren lo que es esto miren miren lo que es esto para vos y tu tía gregorio voy a sacar fotos para el facebook 100% completado el juego pero qué pasa con esto porque lucho ya subí el último capítulo que nos reunimos con el sueño o mejor dicho hicimos la última misión que no les voy a decir no les voy a decir no matamos al sueño o lo dejamos vivo porque les estoy haciendo spoiler lo mismo vuelta el juego ya está todo al 100% pero qué pasa te desbloquea un final nuevo sí señor esto está grabando bien no sí porque esto puede ser muy épico te desbloquea un final nuevo tenés que repetir la misión y ahora vamos a hacer este final así que me van a acompañar el escuadrón mis empleados hola qué tal creo que obviamente que tienen más puntería que abel y rodrigo así que prefiero hacerlo con ellos bueno vamos a configurar el mouse que el mouse ayer en el directo que hice de rainbow sick se me jodió sí pero igual no importa vamos a ver investigar a ver vamos a ver a ver a ver a ver creo que sí porque no vamos nos vamos a enfrentar al sueño bien ahora sí bueno a ver bueno identificar cuerpo como dice repetir la misión del sueño estamos repitiendo la última misión identificar cadáver a ver aquí hay un cadáver es amar o el líder rebelde lo habíamos liberado del cártel estoy intentando llamar a pack pero no da señal bueno sé que haya signos de lucha por aquí voy a llamar boba quizás sepa dónde está pack o mantenemos un problema acordamos en reunirnos con pack y uno de sus hombres escucha no encontramos a pack pero sí a amar lo mataron hay noticias sobre para catar y está conmigo en pucara o man o man qué mierda está pasando aquí ni idea pero debemos reunirnos con moment nunca pensé que diría algo así de alguien de la cia pero si le tocan un pelo pienso arrasar con todo el país para rescatarla bueno le voy a contar una cosa importante y después se cortó la llamada quizás perdieron la señal del satélite o quizá pack nos engañó vamos con bowman ahora vamos importante tienen que ver el último capítulo que es la última misión tengo miedo voy a bajar un poquito el volumen porque la verdad tengo miedo que se escuche demasiado tenemos que ir a dos kilómetros para allá no me marca el camino porque estoy bueno primero porque es una misión repetida me lo marca en blanco no en amarillo y aparte porque estoy bueno en el medio de la montaña no me pedí un vehículo porque si vieron el capítulo anterior no les quiero hacer spoiler lo que pasa es importante que vean antes el capítulo anterior el último capítulo y esta es el segundo final de ghost recon y lo voy a desintalar porque empezamos una serie nueva empezamos vamos a empezar un juego nuevo con rodrigo por ahora va a ser con rodrigo nada más después si se llega a unir suscriptores o gente que lo tenga después vemos vamos a matar a estos mierda no puta madre no 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 la estoy cagando ¿sabias? si ah es una base... la vamos a matar acá ¿sabias? ¿que pasa? al jugar con los personajes de la máquina somos 4 ahora no es que rodrigo y abel sean malos que lo son obvio que lo son pero... a ver si puedo ir por acá creo que lo son pero bueno somos 4 o sea uno más siempre super bueno 900 metros vamos a seguir la ruta por las dudas voy a hacerlo lo más rápido que pueda porque eh... bueno ya les digo no quiero que dure mucho el capítulo aparte es un capítulo que no lo voy a editar eh... voy a ver la re... me van a ver la reacción porque yo no tengo ni idea ni siquiera vi rodrigo no lo quiso hacer conmigo porque vio el final no se aguantó eh... el último capítulo que hicimos es más eh... era muy tarde para hacerlo yo al otro día me tenía que levantar muy temprano y le dije no lo hacemos mañana y dijo ah si lo hacemos mañana bueno entonces lo voy a... le di un video que obviamente no me hizo spoiler porque casi lo mata eh... me mandó un audio pensando que iba a hacer spoiler en este preciso momento me mandó un audio porque... a ver si es la misma misión que tenemos que salir a tomar por culo o sea que tenemos que como dicen los gallegos cagando leches eh... vamos a dejar la camioneta a mano eh... vamos a hacer de cuenta que ustedes ya vieron el último capítulo como termina que tenemos que ir volando prácticamente y eh... los rebeldes están en nuestra contra aparentemente si a ver... a ver, a ver, a ver, a ver... si es la misma escena Pakatari es el líder rebelde él nos engañó nos enviaron para distraernos distraernos de que? el sueño los rebeldes lo encontraron y Pak quiere ejecutarlo públicamente espera, ¿estás insinuando que debemos evitar que maten al sueño? digo que... el sueño merece pudrirse en una celda y no morir como un mártir y más importante aún es que tiene información como para acabar con todos los grandes carteles pretendo obtener esa información tan consciente y dolorosamente como sea posible vayan al mausoleo nos vemos ahí ah, ¿tenemos que ir? ah, pero es... por eso les digo sabes lo que significa, ¿verdad? que desde ahora Pakatari y los rebeldes ya no son nuestros aliados ahí va eh... bueno cualquiera de las dos opciones los rebeldes están en contra de nosotros o nos van a complicar en este momento eh... teníamos 10 minutos para llegar al mausoleo que es la iglesia del cerrito que decíamos nosotros pero... ahí va, sí ¿dónde está la camioneta? nos disparan los rebeldes vamos, 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 vamos atáquen, atáquen tenemos 10 minutos creo que llegamos bien ahí va vamos a subirnos eh... por más que yo acelere ahora no importa porque eh... mis compañeros suben conmigo ahí va, ven bueno, ataquen, 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 ataquen ataquen de acuerdo ahí va bueno, voy a tratar de manejar lo mejor posible pero ya les digo eh... estas rutas son re complicadas eh... empezando que hay nieve nos están disparando 500 y la madre eh... bah... madre mía, Willy madre mía los rebeldes están en contra de nosotros ¿qué pasa? me voy a hacer de cuenta que ustedes ya vieron el último capítulo si no lo viste eh... te invito a que le pongas pausa y lo veas porque es muy importante pero... eh... si lo viste lo que pasó en el capítulo anterior fue que los rebeldes estaban en contra de nosotros el... eh... pacacari ese eh... bueno estaba a favor del sueño o sea, estaba con el sueño estaban aliados y nosotros... eh... bueno, sí o sí las dos partes los rebeldes nos traicionan acá en este preciso momento lo que pasó fue... eh... a diferencia del... del otro final fue que... eh... los rebeldes estaban aliados y... lo que pasa es que no les quiero contar porque estoy seguro que no lo vieron pero bueno, si no lo viste jodete, te lo voy a contar eh... Wodma, eh... nuestra aliada eh... le pega un tiro y va presa eh... lo lamento mucho si no lo viste por eso te recomiendo que lo veas y... en este preciso momento lo que pasa es al revés que... los rebeldes lo quieren... eh... lo quieren matar y nosotros tenemos que... dale... le dale papá de acuerdo nosotros tenemos que... impedir eso porque necesitamos la información que tiene el sueño para atrapar a los cárteres ¿ah? eh... en el otro final eh... es muy importante que lo vean porque van a entender mucho más o sea... por eso... van a entender mucho más que si yo les cuento el tema es que acá nos vamos a tener que subir hasta allá arriba a darnos contra todo el mundo ustedes no se imaginan la cantidad de juntes que hay y... ah... bueno... decirte tengo mis compañeros que me están ayudando eh... igual... con Rodrigo y Abel lo hicimos muy bien eh... yo me metí... a saco y ellos llegaron... tipo... ¿vieron cuando le están pegando a un amigo tuyo? que no preguntás quién tiene la culpa llegás con una patada voladora bueno... esto es lo mismo ellos llegaron con un tanque o sea... ni siquiera preguntaron quién es el bueno quién es el malo llegaron... y llegaron con un tanque pero a huevo eh... madre mía... ya tengo tocada la camioneta pero bueno... vamos a tratar de... eh... vamos... esto se... esto es pausa menú pausa... el tiempo se detiene eh... en el final anterior lo que pasa es que... eh... eh... el líder de los rebeldes... eh... kawaii... pakai... no sé qué... eh... eh... es que le pega la paliza a nuestra aliada... a woman... y... eh... lo que pasa es que se alía con el sueño... con el jefe de jefes... y cuando nosotros lo vamos a arrestar... eh... que... yo lo quería matar en realidad... pero... lo querían arrestar... él tenía... eh... le suena el celular a nuestra compañera... y... es alguien del gobierno que tiene inmunidad diplomática... qué quiere decir esto... que es en protección de testigos... está... entonces... eh... bueno... esto acá en Uruguay por ejemplo no... no funciona así... me parece... no sé... si pasó en algún momento... eh... qué quiere decir esto... que tiene inmunidad diplomática... qué quiere decir... que no lo puede tocar el Estado... eh... es un protegido... vamos a decir entre comillas... para explicarlo así rápido... eh... y bueno... eh... se nos va... eh... el... el... por eso le digo que... está bueno que lo vean por lo menos la última parte... él nos dice como diciendo... ayer eran mis enemigos... y ahora vas a ser mi simple chofer... como diciendo... me vas a tener que llevar a donde yo quiera ahora... porque me quiero ir de acá... entonces... eh... el sueño se da la vuelta... y nuestra compañera le pega tres tiros por la espalda... nuestra compañera va presa... y ahí es donde dice que bueno... eh... obviamente que... decidió matarlo y decidió ir presa... porque... eh... era el objetivo de ella... acabar con todo esto... porque... la droga y los cárteles siempre van a estar... por más que... que bueno... eh... supuestamente él estaba en protección de testigo... porque... iba a brindar cien de información para... agarrar a los cárteles más grandes... qué es lo que pasa en este final... en este... en este final pasa al revés... los aliados... eh... los rebeldes... mejor dicho... que eran los que nos ayudaban... los que estaban en verde... eh... lo quieren matar al sueño... y nosotros tenemos que... impedir eso... para... eh... en realidad estaría bueno que lo mataran... pero... pero bueno... no sé por qué carajo... eh... que lo eliminen de una vez... pero qué pasa... con todo esto... eh... le mandamos un saludo... a Jorge que me acaba de mandar un mensaje... te mando un besito enorme... eh... estoy mirando... estoy mirando el whatsapp... eh... qué es lo que pasa con esto... eh... hay que... el sueño puede dar información de los cárteles grandes... y... eh... los rebeldes nos están cagando de la misión... o sea... yo quiero matarlo... por más que el sueño merezca la muerte... yo quiero matarlo... no los rebeldes... pero bueno... eh... no sé... vamos a ver... qué nos depara este final... porque la verdad que... está muy bueno... espero que me haya explicado bien... estoy... estoy grabando y... 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 wow... madre mía... acá... vamos... listo... dale dale dale... dispará... 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 lo que pasa es que... ustedes no se imaginan... hasta dónde nos tenemos que meter... por eso... estaría bueno que vieran... estaría bueno que vean... tenemos que subir acá... allá... la iglesia del Cerrito... la gente de Uruguay... sabe de qué iglesia estoy hablando... no tiene nada que ver la iglesia... pero... es muy parecida... pero en miniatura... este es el tanque que debe haber agarrado Rodrigo el otro día... que estaría bueno agarrarlo... pero creo que no entramos todos... entonces... muchas gracias... ah mirá... podemos... podíamos saltar por la rampa... podíamos haber hecho muy épico... lástima que es de noche... pero creo que la misión se hace de noche automáticamente... porque... las tres veces que he jugado... porque en realidad... habíamos grabado... y era muy tarde... cuando íbamos a hacer la última misión... entonces dije... lo grabamos mañana... o sea... es el mismo día... lo grabamos mañana... lo grabamos... grabamos el final... y era muy tarde... porque... nos quedamos hasta las 4 de la mañana... y yo me tenía que levantar a las 7... o sea... dormí un par de horas nomás... y... después de... por eso Rodrigo... vio el otro final... pero bueno... se lo perdonan... bueno... nosotros tenemos que meternos a saque... nos vamos a tratar de meter... eh... Mister... estamos jugando... bien... vamos... 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 disparen... 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 nosotros nos tenemos que meter hasta allá... porque tenemos que llegar... hasta las puertas de la iglesia... tenemos 5 minutos... nos da... eh... creo que nos da... tiene que dar... vamos a subir por acá... el tema es... acá... no sé si... no sé si pasa la camioneta... no pasa la camioneta... así que... vamos... vamos... vamos compañeros... vamos compañeros... vamos... vamos compañeros... vamos compañeros... a ver... recargamos armas... vamos a ir con la mata chancho... porque... eh... ya veo que acá... nos van a dar de bomba... eh... por acá... eh... por acá... vamos... disparen... listos... fuego... 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 de acuerdo... perdón si me quedo callado... mientras estoy... obviamente... que... tengo bastante... bastante... este... le subí mucho daño... al suelo... un helicóptero... al suelo... dice... llegan tropas... en la unidad... al suelo... el helicóptero abatido... ¿y somos parguelitas? somos Ghosts... carajo... vamos... 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 vamos muchachos... vamos muchachos... tenemos 4 minutos... llegamos bien... llegamos bien... porque el otro día... llegamos más justos... eh... bueno... por acá... granada... por acá... tenemos gente... tenemos gente... donde están... granada... tengo la... tengo la visión térmica... ah sí... te gusta dispararme... de cerca... no... 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 por acá hay uno... por acá hay uno... por acá hay uno... por acá hay uno... ¡Madre mía! ¿Dónde está? ¿Dónde está el franco tirador? ustedes vieron cómo le di, no? falta uno por acá... está ahí... mirá donde está... desgraciado... una puta vez... allá arriba hay hengu... bueno... faltan 2 minutos... llegamos... 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 que no veo nada... madre mía... a ver... a ver... a ver... no... 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 igual... ¿dónde está? hasta acá... hay más gente adentro... faltan 2 minutos... llegamos bien... tranquilos... no sé qué problema tengo con el mouse... me pasó ayer... bueno... objetivo... vamos arriba... no sé qué pasa con el mouse... cuando me ven ustedes que desafino... soy malo... pero no tanto... bueno... segundo final... de Ghost Recon... llegamos... en 1 minuto 40... 42... en realidad... vemos... el segundo final... ¡Levanta las putas manos! ¡Ahora! Lo haría... pero por desgracia... mis manos están ocupadas ahora mismo... ¿Pero dónde está? quiero ver al gran jefe... ¡Suéltalo ya! Como quieras... Adiós... señor Katari... Ese es el Katari... el jefe de los rebeldes... Tienes 5 segundos... para ponerte de rodillas... y entrelazar las manos... detrás de la cabeza... o te perforo la frente... La siguiente llamada... le va a interesar... agente Bowman... a medida que es el mismo final... ¿Hola? ¿Señor? sí... sí... pero... no entiendo... señor... señor... eso no es posible... señor... le digo que no es... por favor... lo que le pido es que... señor... de acuerdo... entiendo... este es el copyright de la canción... me voy a cagar en la canción... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Parajo! ¡Parajo! ¡Mierda! Bowman... ¿Qué ocurre? podría ser un poquito más linda... Bowman... 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 tiene inmunidad... tiene... hizo un trato... y ahora no... ¡Mierda! con el departamento de justicia... espera... espera... ¿Quieres decir que... comprometió la cabeza... de cuatro cárteles... y tres grupos terroristas... que mueven heroína... su competencia... como es posible... que... como les dije... si tienes poder... lo demás cae por su propio peso... ahora... si no les importa... señora Bowman... según parece hasta ayer... era usted mi contrincante... y hoy no es más que... mi chofer... hija de puta... lléveme ante sus jefes... pero... es el mismo final... lo siento... permítate... qué divino... ah... ¿eh? ¿y esto? agente Karen Bowman... informe de misión del plan de Bolivia... ah... oficialmente... la operación... Mata Reyes... fue un éxito... el cártel de Santa Blanca... fue desmantelado... la unidad... quedó severamente... mermada... y se están produciendo... importantes reformas... en el gobierno boliviano... aunque la investigación... del asesinato... del agente de la DEA... Ricky Sandoval... prosigue... confiamos... haber neutralizado... a todos los responsables... sobre todo... el hombre llamado... el sueño... ya no es una amenaza... ahora es el informante... confidencial... número 38726B... dicho informante... ha resultado ser... una mina de oro... de información fiable... el contador del cártel... las manos muertas... tiroteado... por la marina mexicana... la semana pasada... fue gracias a él... la célula terrorista... de Al Saif... detenida en Austria... hace un mes... también... los traficantes de armas... corzos... abatidos... todo gracias... al soplón... antes conocido... como el sueño... el trato consiste... en que mientras... siga proporcionándonos... información útil... le permitiremos... respirar... aire libre... lógicamente... no delatará a sus amigos... son enemigos... que están metiendo... mano en sus negocios... pero... como dice el antiguo... proverbio... el enemigo de mi enemigo... es mi enemigo... y que obtiene él... a cambio... además de eliminar... a todos los que se interponen... en su camino... un departamento de lujo... con tres habitaciones... en Pinecrest, Florida... junto con comidas gratuitas... 50 dólares al día... y tele por cable... todo por cuenta... de nuestros nobles... contribuyentes... y verdad... es un término maleable... de ahí... que su pensión completa... incluya vigilancia... a las 24 horas... guardias en el lugar... y cámaras... en todas las habitaciones... te has preguntado... como caga un capo de la droga... créeme... no es tan emocionante... como parece... y puesto que... gran parte de lo que diga... lo van a censurar... puedo dejarles... echar un vistazo... a mi bola de cristal... no durará... algún día... se quedará... sin objetivos... y entonces... que... la CIA no piensa... ser... ¡No! 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 Abrirá camino hasta Perú. Ahí obtendrá el tráfico de coca y lo expandirá. De psiquia se viene un 2-2. Produciendo anfetas. Traerá heroína de Oriente Medio, éxtasis, sales de baño, esteroides. Si alguien quiere tragar, inhalar, fumar o meterse algo, él lo producirá. Lo distribuirá y lo venderá. Excepto por una cosa. Ahí estaré yo. Esperándolo. Acompañada de mis amigos. De estos agentes. Aquellos que no pueden ser vistos. ¡Bravo! ¡Se me hizo la piel! Pero de algún modo, aún consiguen acosarte en tus pesadillas. Cambio y fuera. Cambio y fuera. O sea, acá nos están abriendo una puerta capaz que para Ghost Recon 2. O sea, están bien los dos finales. Por eso es importante que vean el otro final. Porque yo pensé que dije, la cagué y es el mismo final. Algo pasó. Pero bueno, resulta que igual está bien explicado el otro final también. ¿Por qué ella decidió matarlo? Está bueno que te dejen los dos finales. Muy bueno, la verdad. Un aplauso. Completado al 100% de Ghost Recon. Y así nos vamos. Una vez más. Bueno, la verdad que costó, costó el juego. Bueno, tampoco le dimos mucha importancia al juego. Tuve casi un año para dármelo vuelta. Pero bueno, porque no jugaba todos los días y lo desinstalé, lo instalaba, jugaba un poco, iba y venía. Bueno, me ayudaron, obviamente. Me ayudó Rodrigo, me ayudó Abel, me ayudaron separado, me ayudaron los dos juntos. jugué solo. Y bueno, obviamente que me faltan cosas, porque me faltan desbloquear armas, accesorios de armas, habilidades, que las habilidades las tengo prácticamente casi todas. Al menos lo más importante que tenía para hacer, lo tengo. Madre mía. Vamos a la luz. Vamos un poquito acá a la luz. Ahí, el sueño, el sueño ha caído. Eh... Cuidado, este lugar tiene una alarma. Sí. A ver si le pego de acá. ¡Oh! Yo no seré pro, ¿no? Vamos a reagrupar a nuestro equipo acá. Vengan por acá que vamos a hacer una miniatura hermosa, hermosásima. Así que bueno, muchas gracias a la gente que perdió el tiempo, entre comillas, bueno, decidió vernos. Van a estar los dos finales habilitados. Este lo voy a subir como segundo final. Me gustaron cualquiera de los dos finales. Ojo. Este final como que te abrió puertas a un Ghost Recon 2. que estaría muy bueno, muy pero muy bueno y que obviamente sea con los dos finales, ¿verdad? Tanto como el final uno, que es cuando lo matan al sueño, que está sus ventajas también, sus contras también, porque nuestra compañera fue presa, y el cárter, los nuevos sueños, algo así, que se iba a formar un nuevo cárter con los hijos del sueño, algo así creo que se llamaba, se iba a llamar el cárter. Y está el final este, que bueno, el sueño cumplió su promesa y nos ayudó. El tema es que hay muchas teorías, muchas teorías que en el primer final se decía que él iba a brindar esa información para sacar a la competencia, pero si nosotros nos ponemos a pensar, la competencia no le servía de mucho si eliminaba su competencia, porque él iba a estar prácticamente preso, porque iba a estar en esa casa de protección de testigo con 50 dólares al mes, con TV cable, todo lo que vos quieras, pero tarde o temprano se le iba a terminar todos los datos, se iba a terminar preso y se iba a escapar y ahí íbamos a estar nosotros el equipo de Ghost Recon y nuestra agente Wattman para capturarlo. Abro a paso a un Ghost Recon 2, estaría muy bueno, la verdad que muy bueno estaría, estaría muy, pero muy bueno. Así que nos falta la misión de Depredador, que la verdad que no sé cómo pasarla, creo que la misión de Depredador nos costó mucho más que todo el juego. He visto, más, tuve que hasta ver un tutorial a ver cómo se mataba y la persona lo hizo tan fácil que hasta parece fácil, pero no lo es. O sea, no sé, la verdad no sé. Capaz que probamos un par de veces más matar al Depredador, si no se puede, bueno, no se puede. Y bueno, nosotros nos vamos a despedir por acá con Termite, un personaje del Rainbow Six. Así que bueno, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó en los capítulos, en los finales, en los directos, en el directo tanto en YouTube como en Facebook, que abajo en la descripción tiene los grupos de tutoriales punto Uy, para no perderse ningún detalle del canal, tanto en los directos de Facebook que los publicamos en los grupos de tutoriales punto Uy, como en los directos de YouTube que también los publicamos todos. Así que bueno, sin más que agregar, muchas gracias, aplausos, aplausos a GoRekord, aplausos a Ubisoft, la verdad, impresionante final. Nosotros nos vamos a encontrar en la próxima muestra para tutoriales punto Uy, y como siempre digo, no te olvides de like, compartir, suscribirte, si no lo estás, hasta la próxima. Chau. Granada. Granada.